Música Eres tú, la chica más popular de Maracay Porque tú bailas de manera tan especial y sin igual Eres tú, una mujer tan singular y natural Por eso tú eres quien me supo inspirar Eres tan sonriente que me comes la mente Eres tan sensual que mi cariño no puedo controlar Eres tú, la que me hizo comprender lo que yo soy Eres tú, a quien doy mi querer Eres tú, una chica particular De Maracay fuiste tú, la que me vino a saludar Y conversar eres tú, la que me enseñó a jugar Y disfrutar eres tú, no me puedes dejar Eres un fuego ardiente que me consume la mente Eres tan diferente que yo sin ti no me puedo quedar Eres tú, la que me hizo comprender lo que yo soy Eres tú, a quien doy mi querer Hola mi amor, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte Y dime, ¿qué tal con la trompeta? ¡Suscríbete al canal!